¿Seguras que deberíamos hacer esto? Quizás si hablamos con los otros chicos o... ¡Oh! Podemos beber esto y ver qué pasa. ¡Suerte! ¡Soy vieja! ¡Todas somos viejas! Tal vez el profesor no se dé cuenta. Claro que me doy cuenta. Y estoy muy decepcionado. ¿Usted está decepcionado? Mis dientes no se quedan en mi boca. ¿Qué? Habla fuerte. No puede escucharte. ¿Quiénes son ustedes? Profesor, tiene que hacernos jóvenes otra vez. Trabajaré en el antídoto mientras van a la escuela. ¿Escuela? No querrán arruinar su asistencia perfecta en el segundo día de clases. Bueno, ahora que somos viejas, al menos los jóvenes nos respetarán. Retiro lo dicho. Esto es oficialmente lo peor. ¿Qué estás tejiendo? ¿Podidas para tus nietecitos? No. Es una sorpresa para tu cabeza, mi niña. ¡Qué linda! ¡Yo quiero! ¡Danos el dinero de tu almuerzo, ancianita! Yo no tengo nada de dinero. ¡Pero sí tengo unos ricos dulces! ¡Shh! Nosotros no queremos ricos dulces, abuela. Te entiendo bien. Quizá estos dulces están demasiado ricos para ti. ¿Qué estás diciendo? ¿Que el gran Joey no puede saborear tu pequeño y delicioso dulce? Oye, no está tan malo como creía. ¡Danos más! ¡Danos también! Y así fue como Cristóbal Colón descubrió América. ¡Aburrido! Cristóbal Colón no fue quien descubrió América. ¡Lo hicieron los vikingos! ¡Lo sabré yo! ¡Y hoy ves la barca de Lee Ferguson! Y... Así fue como vencimos a Drácula y a la gente tiburón y descubrimos Salt Lake City. Creo que por fin logré descubrir el antídoto. O tal vez no. ¡Gracias por el gorro! ¡Gracias por los ricos dulces! ¡Qué buenas historias, abuelita Bellota! ¡Fue un gusto! Mañana les contaré sobre la batalla contra los plutonianos. ¡Condenada de entalura! Toma, abuelita Bellota. También te traje un poco de crema adhesiva. Es de la que usa mi nana. Es mejor que el cemento. ¡Gracias, hijita! ¿Quién diría que por ser súper viejas nos darían tan buenos tratos? Aún así. ¿Qué no daría por tan solo tener un último chispazo de juventud en mi vida? Nada, mamá. Solo paseo al perro. O debería decir que es él el que pasea a mojo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cosa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Claro que te voy a comprar un regalo! ¡Ah! ¡Es chica súper poderosa! ¡Mojojojo! ¡Son unas mujeres viejitas y arrugadas! ¿Seguras que es Mojojojo? ¡Luce como un cactus o algo así! ¡Sí! ¡Soy Mojojojo! Sombrero. Risa malvada. ¡Ja, ja, ja! ¡Sonrisa perfecta! ¡Hola, Mojojojo! Están tan viejas y arrugadas que nunca más se interpondrán en mis grandiosos planes maestros. ¡Ja, ja, ja! Quizás somos viejas, pero todavía tenemos poderes en nuestros seres. ¡Vamos, chicas! ¡Hay que acabarlo! Mojojojojo se cansó de esto. Le encantaría quedarse. Pero tiene muchos crímenes muy importantes que cometer. Y mandatos personales. Tú quédate aquí, amigo. Y vigila a esas abuelas hasta que regrese con... Dinero y cosas. ¡Muaja!